Hola, buenos días, gracias por entrar al blog. Una pregunta que siempre, siempre me hacen es ¿Cómo me animo a pedir un aumento a mi jefe? ¿Cómo hago para que me paguen más y no arriesgarme a caer mal o que me digan que no de frente o simplemente arriesgarme a que a que la pedida de sueldo me rebote en la cara? Yo creo que no es una situación que nunca es fácil y eso lo tenemos que reconocer por delante. Sí creo que antes de animarse a pedir un aumento vale la pena hacer un poco de investigación. Hablar con personas en las que estén más tiempo en la empresa y preguntarles ¿Cómo has hecho tú en el pasado para que te den un aumento? ¿A quién se lo pediste? ¿Qué cosa funcionó? ¿En qué época del año dan los aumentos? ¿Cuáles son las políticas que las dan? O sea, investigar un poco para saber si la piscina tiene agua y no tirarte de cabeza y esta puede estar vacía. Otra cosa importante es también preguntar ¿Qué es importante en las evaluaciones de desempeño? ¿Y cuándo es que éstas se dan? Porque las empresas normalmente las cuales son más grandes y organizadas pues tienen momentos en el año donde se consideran las mejoras en los salarios en función de las evaluaciones de desempeño. Si la empresa es más pequeña, más informal puede que estos formalismos no existan y no haya un momento específico en el año donde se dan aumentos. En cuyo caso, yo sí creo que lo más importante es pedirle una cita al jefe formal, pedirle un espacio y empezar la reunión haciéndole preguntas no pidiendo, ni exigiendo, ni justificando. O sea, uno puede tener necesidades puede sentir que vales muchos más pero pedirle un momento de sueldo no es el momento ni para contar tus problemas personales, familiares o económicos ni para quejarte de todo lo que estás haciendo y cómo nadie te lo reconoce. O peor aún, cómo hablar de cómo fulano o mengano le han dado más que a ti y mostrarte celoso o excesivamente competitivo. El momento de la reunión esta con el jefe para pedirle el sueldo que empieza con una pregunta es preguntarle al jefe ¿qué es lo que tengo que hacer yo para ganarme una mejora de sueldo? ¿Qué necesitas tú que yo haga más? ¿Cuáles son los indicadores de éxito para definir una mejora? ¿Tengo que vender más? ¿Tengo que producir más mejores reportes? ¿Tengo que acercarme más a los clientes? ¿Tengo que sonreírle más? ¿Qué tengo que hacer? Y una vez que escuchamos la respuesta si uno tiene ya y va a esta reunión preparado mostrando los indicadores de éxito que uno ha visto o cuáles han sido sus logros sus resultados el valor que agregó mientras más numérico mejor porque el aumento de sueldo no te lo van a dar porque seas más simpático porque lo pidas sino porque realmente la empresa comprenda cuál es el valor que tú estás agregando cómo te estás no solamente desquitando el sueldo que te pagas cómo te estás ganando ya el aumento que estás pidiendo entonces ir muy bien preparado es fundamental hacer las preguntas y sobre todo no pelearse no justificarse no mostrarse descontento y sobre todo no pelear yo he visto tantos pedidos de aumento eso es donde la gente ya llega irritada ya llega molesta y es una reunión donde en vez de limarse las asperezas estas se generan y donde la persona sale molesta y el jefe sale molesto entonces a prepararse a sustentarla y a cruzar los dedos gracias y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!